El Estado Michoacano Soy tu orgulloso de ser de allí Desde morro ando jalando Desde que he sido muy vago De nada me susto a mí De México al otro lado Conozco varios estados Soy calador a morir Me dicen el Michoacano Con su sello de mojado Y nunca me arrepentí Aunque deje en mi familia Sabía que tenía que entrarle Pa' mirarla más feliz Aunque no ha sido fácil Yo le sigo pa' delante Como se los prometí Y sufrí por todo eso Hasta llegar a estar preso Es tan cura si yo creí Así es, valiente Y suena un compadrecillo Arriba mi chumazan viejo Lo que no me ocio Me hice cabrón pa'l negocio Los golpes son dolorosos Me tropecé y me enseñé Trabajando por los ranchos Y al golpe de un caballo María Brilla recorrí Una treinta y ocho super Y era la lumbra que escupe Es el arma que elegí También mi perno de chivo Lo treno ya muy seguido Siempre lo hago sacudir Me ven estilo ranchero Con mi botas y sombiero Es parte de mi vestir Cuando acudaste en mi pecho Siempre lo acaricio y beso Lo crean que es por preso A mi padre se agradezco Por darme tantos consejos Saben que estoy pa' servir Carnachos y rico pacoque Los aprecien michoacanos Y por siempre será así ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!